Música Bien, caballero, ¿cuáles han sido las circunstancias? Ah, este, bueno, venía una moto, pues, no una moto. ¿Tú bajarías, por favor, tú bajarías, por favor? Dice, bueno, el carro venía y la moto está impactada contra el carro. Nosotros hemos estado justamente acá. ¿El carro? ¿El auto negro? Ah, sí, el autito negro que estaba acá, pues, ¿no? La gente, mucha gente ha estado por acá observándolo. Bueno, yo cuando he venido, lo único que he hecho es poder auxiliar a las personas que aquí estaban adentro. Una señora y un niño. ¿Y han sido evacuados? Han subido hace un minuto. Esto que llevan ustedes, es una moto amarilla, se han ido a la posta porque estaba dolorida y el bebé estaba un poquito asustado. Es un, creo que es un lactante, creo, pequeño bebé. ¿El auto le ha investido? No, el auto ha pasado normal, me parece. La verdad, no lo sé. ¿Yo cuando he estado conversando acá? No, no, el serenalgo no ha llegado nada, no, no. No, no se ha presionado nada. Yo recién, este, como digo, he venido acá y el sonido me ha hecho voltear ya cuando la moto ha estado volteada. Yo, la verdad, casi no he visto eso. Lo que sí he visto es que la moto, este, ya ha estado volteada, el carro ha estado más adelante. Bueno, mi reacción como cualquier ser humano creo que ha sido auxiliar a las personas que estaban adentro de la moto. ¿Quién chocó a quién chocó a la moto a la de cada auto? Como yo estoy diciendo, no hemos estado mirando exactamente, sino el sonido nos ha hecho voltear ya cuando todo había pasado. Yo no sé, la verdad, cuál tiene que tener la culpa o quién no, pero supongo que esta es una vía preferencial. Claro. Y esta es la preferencial. Si viene la moto o algo, había un choque, creo que la que tiene la mayor facilidad para transitar por acá es la preferencial. ¿Y quién estaba por aquí? ¿El auto? El auto está viniendo así. Ah, entonces el auto tenía la preferencial. La moto ingresada. La moto, ahí viene la curva, pues no. Pero, como digo, yo no he visto exactamente cómo han sido las cosas. ¿Pero qué ha sido? ¿Qué ha sido? Bueno, el sonido me ha hecho voltear y como cualquiera digo, lo primero ha sido ayudar a las personas que han estado. Adentro, porque está la señora con su bebé en brazos y dentro volteada la moto, pues no podía mover. Las personas de acá se han acercado. ¿Ha sido fuerte el golpe? Bueno, la señora ha salido lastimada la pierna, que no se podía mover. ¿Y el bebé? El bebé tenía que levantarlo yo y poder a recaudo, pues no. Mientras podían las personas, allá las personas, los vecinos, ayudar a levantar la moto y poder ayudar a la señora. Vamos a caer, vamos a la puesta, vamos a la puesta, vamos a la puesta, vamos a la puesta. Bien, estamos viendo a la madre de familia que hace unos instantes venía, pues, en una mototaxi con su menor hijo. Y, al parecer, un auto invistió a la mototaxi. Todavía estamos investigando las circunstancias de este accidente. En este momento viene recibiendo la atención la madre de familia. Y ha sufrido fuertes golpes, producto del impacto de la mototaxi contra el auto. ¿Ha sido identificada la mototaxi? El tablero, sí. El tablero, el tablero. El tablero. 797, estamos con lo buscamos. Se daba la fuga prácticamente. Y el auto color negro. El auto está poniendo la denuncia en la policía. Ya, la han chapado y se ha presentado el señor Sol. Sí, porque él ha sido impactado, ¿no? Era así, impactado, ¿no? Es lo que ha referido el señor del auto. Sí, el señor. Sí, porque él mismo tiene que ponerse denuncia en la policía. ¿Cuáles han sido las circunstancias, según lo que usted ha podido regalar en farmacía? Lo que manifiesta el cofé. Lo que manifiesta el cofé, ¿no? Que él ha estado... Sí, él se estaba dirigiendo. Y el chofer bajó, el del auto bajó a ayudarlo a la señora. Y el niño fue a manifestar la mototaxi. Y mientras me trataba que lo ayudaba a la señora, el de la moto se va a la fuga. La mototaxi ingresaba a la calle real. Sí, la mototaxi se va a la fuga. Eso es lo que no se debe hacer, pues, ¿no? Claro. Bien, estamos constatando que la señora ha sufrido fuertes golpes. Y su menor hijo, de igual manera. Y por eso ahora estamos en busca de la moto. Estamos acostando a la moto. Bueno, y agradezco a su mujer, en su cuenta mero, el color de la moto también. A pesar que se ha pintado la señalización, pero vemos que algunos mototaxi son imprudentes y no respetan. Así es, no respetan. Nosotros todos los días estamos con los colegios y es algo incoherente que los mototaxiistas no respeten. Se paran en medio de la pista. A unos cuantos metros de la institución educativa se ha registrado este accidente. Si ustedes vayan al mediodía, a dos y media de la una, van a las motos congestionadas. Ellos mismos deben ordenarse. Nosotros les decimos. No, no entienden. Ya hemos hablado un poco más a accionar ahí. ¿Su nombre? Milaita Elviter. ¿Y se ha encontrado con su... ¿Por qué está bien el ingenio? ¿Es su sobrina? Sí, es su sobrina. ¿Qué les cuentan? ¿Cómo haciéndose eso? ¿Por la golpa de la cuarta? Ella se ha ido a Santiago con su niñito y dice, pues se pasa con Pérez. Se está yendo a Santiago, ¿no? Y ahí ha sido el choque. No, no sé cómo, no... Es recién que estaba explicando ello, ¿no? No lo sé, para todos ellos. Muy bien. Para todos ellos. Para todos ellos. ¿Cuál es el estado de la señora? Va a resolver recién el doctor ahorita. ¿Cuál es su nombre? Katy Valladares. Katy Valladares. ¿Ahorita lo van a ver ya? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!